¡Suscríbete al canal! Buenos días, estas lecturas y estudios del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, Hase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Antes de comenzar me voy a presentar, mi nombre es Arjuna Saka Das, yo estoy hablándoles desde Mar del Plata en la República Argentina y por supuesto le quiero dar mi agradecimiento personal a Sriman Chitrak Prabhu, quien es la persona que siempre se ocupa de invitarme humildemente, siempre me ocupa en servicio para estas hermosas clases en este gran grupo de estudio que existe gracias a la gente de ISCOM Buenos Aires. Por supuesto, mi agradecimiento a todos los devotos de ISCOM Buenos Aires, a todos los que están sosteniendo esta posibilidad de poder ver y estudiar en vivo el Bhagavad Gita y en particular, como dije, a Chitrak Prabhu. Para el día de hoy vamos a estar leyendo desde el décimo capítulo del Bhagavad Gita, vamos a tocar el texto número 28. Ese es el versículo que vamos a ver el día de hoy, texto 28 del décimo capítulo del Bhagavad Gita tal como es. Y antes de empezar con la lectura, vamos a hacer una pequeña invocación. Así que haremos nuestra invocación y luego vamos a pasar a la lectura del día de hoy. Yo voy a recitar unos mantras y ustedes en sus casas, del otro lado, si quieren, también lo pueden hacer al unísono conmigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Muy bien, entonces, vamos a comenzar. Si ustedes quieren, comenzamos con la lectura del día de hoy, Bhagavad Gita 10.28. Estamos, como dije, en el texto 28 del décimo capítulo del Bhagavad Gita, intitulado La Opulencia del Absoluto. Y en este capítulo, Krishna hace algo que ya empezó a hacer en el capítulo número 7, y es mencionarse a sí mismo o referenciarse a sí mismo con distintos elementos del mundo material. Entonces, por ejemplo, en este capítulo número 10, él dice que de las extensiones de agua, él es el océano. De las cosas inmóviles, él es el Himalaya, él es el árbol bañano, todos elementos, digamos, del mundo material, para que nosotros podamos referenciarnos y entender que Dios es omnipresente, que está en todas partes. Y no solamente Krishna está diciendo lo que él es en el mundo material, sino también de cosas metafísicas, incluso espirituales. Por ejemplo, en los últimos versos que llevan hasta este texto número 28 que vamos a leer del día de hoy, él dice que de las vibraciones es el trascendental OM, que de los sacrificios es el canto de los santos nombres, Yapa. Y también menciona a grandes personalidades, por ejemplo, él dice que entre los sabios de los semidioses, él es Narada, de los Gandharvas, él es Chitrarata, de los seres perfectos, es el sabio Kapila. Y así va durante todo este capítulo número 10, Krishna mencionándose o referenciándose. Básicamente va presentando una lista, un gran listado de avatars, de manifestaciones de la divinidad. Ya sea en el mundo físico, con grandes personalidades, entre los animales, entre las substancias o los elementos del mundo, también cosas metafísicas y por supuesto nociones espirituales. Y esto ya lo había empezado a hacer Krishna en el séptimo capítulo del Bhagavad Gita. Ya en esa instancia, tres capítulos antes, Krishna le hace también un listado o comienza a hacerle un listado a Arjuna de cosas que él es. Sus avatars, sus expresiones o manifestaciones en el mundo material. Y este capítulo número 10, digamos, vuelve sobre esa temática y Krishna profundiza en estas referencias que le hace a Arjuna. Todo esto lleva luego para el capítulo que sigue, el siguiente capítulo, que es el capítulo número 11, donde Krishna revela su Virat Rupa, su forma universal. Así que podemos decir que el capítulo 7 y el capítulo 10 están interconectados y la culminación de ambos es lo que vamos a leer dentro de unas semanas, cuando pasemos al siguiente capítulo. La culminación de todas estas manifestaciones, de todas estas referencias, de este gran listado que hace Krishna, es justamente para mostrarse tal como es, manifestar su Virat Rupa o su forma universal en el campo de batalla de Kurukshetra. Y para el día de hoy es el texto número 28. Así que estamos en el 1028 del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El capítulo titulado La Opulencia del Absoluto. Vamos al versículo número 28. Voy a leer primero el sánscrito, luego la traducción y al final el significado o comentario de Srila Prabhupada. Una vez que hayamos concluido ahí, vamos a aprovechar un poco el comentario, el significado de Srila Prabhupada, para hacer un pequeño desglose o charlar un poquito entre nosotros. Así que 1028 del Bhagavad Gita, el sánscrito dice lo siguiente. Entonces la traducción de este verso al castellano dice lo siguiente. De las armas yo soy el rayo, entre las vacas soy la surabi, de las causas de la procreación soy kandarpa, el dios del amor, y de las serpientes soy bazuki. Entonces, repito una vez más la traducción, Bhagavad Gita 1028. De las armas soy el rayo, entre las vacas soy la surabi, de las causas de la procreación soy kandarpa, el dios del amor, y de las serpientes soy bazuki. El rayo, que en verdad es un arma poderosa, representa el poder de Krishna. En Krishna Loka, en el cielo espiritual, hay vacas que pueden ser ordeñadas en cualquier momento, y que dan tanta leche como uno quiera. Claro que esta clase de vacas no existe en el mundo material, pero se dice que ellas se encuentran en Krishna Loka. El Señor tiene muchas de estas vacas, que se denominan surabi. Se dice que el Señor se dedica a cuidar las vacas surabi. Kandarpa es el deseo sexual con el que se engendran buenos hijos. Por consiguiente, kandarpa es el representante de Krishna. A veces se tienen relaciones sexuales solo para el goce de los sentidos. Pero esa clase de vida sexual no representa a Krishna. Pero la relación sexual que se tiene para la procreación de buenos hijos se denomina kandarpa y representa a Krishna. Entonces ahí tenemos el comentario de su divina gracia, hace Bhaktivyanta Swami Shira Prabhupada. Un comentario breve. Voy a aprovechar para leerlo una vez más, ya que es un comentario corto y después decimos algunas palabras al respecto. Una vez más, este significado dice... Kandarpa es el deseo sexual con el que se engendran buenos hijos. Por consiguiente, kandarpa es el representante de Krishna. A veces se tienen relaciones sexuales solo para el goce de los sentidos. Esa clase de vida sexual no representa a Krishna. Pero la relación sexual que se tiene para la procreación de buenos hijos se denomina kandarpa y representa a Krishna. OM TATSAT Entonces, bueno, ahí tenemos este verso. 10.28 del Bhagavad Gita, de las armas, yo soy el rayo. Entre las vacas, yo soy la surabi. De las causas de la procreación, soy kandarpa, el dios del amor. Y de las serpientes, soy bazuki. Bueno, de bazuki o de las serpientes, Prabhupada no habla en el significado, pero sí menciona en su comentario algunas otras cosas muy interesantes que, si ustedes me permiten, vamos a intentar trabajar todos juntos ahora. Lo primero que dice que es de las armas, yo soy el rayo. Y luego, en su significado, Prabhupada dice que el rayo, que en verdad es un arma poderosa, representa el poder de Krishna. Ya vemos que Krishna es todopoderoso, es omnipotente. Entonces, una vez más, en esto de las referencias o las representaciones de Dios en la tierra o Dios entre los elementos del mundo material, tenemos el rayo como un representante fidedigno de su poder, de su potencia. El rayo también está asociado con el señor Indra, el señor del cielo, el semidios que está a cargo del clima, de las cuestiones atmosféricas. De hecho, hay un nombre del señor Indra, Vajradhara, que significa el portador del rayo. Y el señor Indra utiliza el rayo, que es la representación del poderío del señor Krishna, como una de sus armas. Ahora, en pocas semanas, tenemos la celebración del festejo de Govardhan Puja. Y bueno, siempre en esas épocas del año, los devotos leemos del Krishna Book o leemos las narraciones que tienen que ver con el pasatiempo de Govardhan, cuando el señor Indra intentó inundar, intentó aniquilar, arrasar la aldea de Brindavan. Y en el pasatiempo, en la narración de ese suceso, se habla de que Indra enviaba grandes nubes, enviaba tormentas, enviaba lluvias y también enviaba rayos. Entonces, podemos ver en los pasatiempos de cómo es el rayo, este relámpago, el arma de la divinidad, que la manipula también el señor Indra, el semidios a cargo del cielo, el semidios que está a cargo de las cuestiones climáticas, atmosféricas. Y de hecho, como dije recién, uno de sus nombres, Vajradhara, justamente significa el portador del rayo. Estamos hablando del señor Indra, que tiene la misericordia, la buena fortuna de manipular esta arma divina. Después, Prabhupada habla acerca de la suravi, de las vacas del mundo espiritual. Él dice que en Krishnaloka, que es el reino de Dios, hay vacas que pueden ser ordeñadas en cualquier momento y que dan tanta leche como uno quiera. Claro que esa clase de vacas no existe en el mundo material, pero se dice que se encuentran en Krishnaloka. El señor tiene muchas de estas vacas que se denominan suravi. Se dice que el señor se dedica a cuidar las vacas suravi. Y esto también lo tenemos en nuestros pasatiempos. Krishna, como Govinda, como Copal, es el protector de las vacas. Es el pastor que sale a pasear con las vacas de su padre, Nanda Maharaj, todos los días. Ahora, dentro de poco también, vamos a tener la festividad de Gopastami. El día que se conmemora, justamente el primer día de trabajo del señor Krishna, cuando su padre, Nanda Maharaj, ya considera que él es lo suficientemente adulto y responsable para que pueda ocuparse del cuidado de las vacas, del pastoreo de las vacas, de la familia. Nanda Maharaj, Nanda Maharaj, era un gran terrateñiente. Hoy podríamos denominarlo casi como un industrial de la industria de láctea. Gracias a la gran cantidad de cabezas de ganado que él tenía, él producía bienes lácteos, yogur, leche, mantequilla, gui, etc. Y en base a eso estaba la fortuna de su familia. Y entonces Krishna, desde muy niño, estuvo muy vinculado con el pastoreo, con las vacas, con el ordeñe, cuantos pasatiempos. Ahora arranca también Kartik y el famoso pasatiempo de Krishna robando manteca, Krishna robando yogur de los depósitos de su familia. Así que estas vacas, estas vacas celestiales, estas vacas espirituales, las suravi, existen en Krishna Loka, en el reino de Dios, y dan tanta leche como uno quiera, dice Shila Prabhupada en su comentario. Y sabemos que Krishna adopta esta posición del cuidado de las vacas, porque nombres como Gopal, como Govinda, tienen que ver justamente con ese suceso. Y después, bueno, sabemos también, ayer fue el día de la madre en la República Argentina, y algo interesante que dicen nuestras escrituras, es que a la vaca se la considera una madre. Según las escrituras védicas, hay siete madres, o siete personas, entidades, que uno puede considerar una madre. Está la madre natural de uno, está la esposa del Brahmana, está la esposa del Guru, está la nodriza, está la madre tierra, y está la vaca. Hay varias madres en el plano de la materia, no simplemente la madre que da a luz, sino que en la cultura védica se entiende como madre a varias personalidades. Y entre esas personalidades, la vaca. La vaca es considerada una madre del ser humano. Braupa explicaba que los seres humanos somos los únicos que seguimos bebiendo leche de grandes, incluso de niños, pero fuera de la lactancia materna. Primero la persona toma del pecho de su madre, pero luego, para continuar con el desarrollo, para seguir con su alimentación, el ser humano toma leche de otro pecho, de otra urbe, en este caso, de la vaca. Entonces, el niño deja la leche materna, adopta la leche de vaca, y es por eso que las escrituras entienden que la vaca es también una especie como de segunda madre, o dentro de esta categoría de siete madres, ella pertenece a ese grupo. Y justamente el día de ayer fue el Día de la Madre en la República Argentina. Así que, no solamente tuvimos que saludar a nuestras madres biológicas, también ayer nos correspondía festejar a las vacas, que para nuestra cultura espiritual también son consideradas madres. Y después, sobre el final, como dije, Braupa no trabaja mucho el tema de las serpientes, no lo menciona a Vasuki en su comentario, pero sí habla sobre la sexualidad en conciencia de Krishna. Y es muy interesante, son pocos renglones, pero es un tema interesante para tratar y ver también cómo lo desglosa su divina gracia. Dice, por ejemplo, Kandarpa es el deseo sexual con el que se engendran buenos hijos. Por consiguiente, Kandarpa es el representante de Krishna. A veces se tienen relaciones sexuales sólo para el goce de los sentidos. Esa clase de vida sexual no representa a Krishna. Pero la relación sexual que se tiene para la procreación de buenos hijos se denomina Kandarpa y representa a Krishna. De la sexualidad se habla en varias partes del Bhagavad Gita. De hecho, al comienzo del Bhagavad Gita, uno de los argumentos o una de las excusas que plantea Arjuna para no luchar en la batalla de Kurukshetra es el Varna Sankara. Es la, digamos, la descendencia no deseada. Él dice que de la matanza, del holocausto que se va a generar en base a la batalla de Kurukshetra, muchas mujeres van a quedar viudas y va a haber muchos niños sin la debida educación, sin el debido ejemplo en cuanto a los roles para que ellos puedan desarrollarse correctamente y que va a proliferar una descendencia no deseada. Y esto ya es al comienzo del Bhagavad Gita, primer capítulo. Está entre las cinco excusas o los cinco argumentos que presenta Arjuna para no luchar en el contexto del Bhagavad Gita. Y después, en algunos momentos más, también se vuelve sobre este tema. Y aquí, puntualmente, se está mencionando el tema de la sexualidad en conciencia de Krishna. Y tiene que ver algo con respecto al capítulo número 7. Como dijimos, este capítulo número 10 es, digamos, la ampliación o la segunda parte de algo que ya había ocurrido en el capítulo número 7. Y este listado, esta enunciación, este enunciado que hace Krishna, de qué cosas lo representan a él en el mundo. Y en el capítulo número 7, Krishna habla de la sexualidad en conciencia de Krishna. En el texto 7.11, él dice, Yo soy la fuerza de los fuertes, de provista de pasión y deseo. Yo soy la vida sexual que no va en contra de los principios religiosos. ¿Sí? Lo digo una vez más. Yo soy la vida sexual que no va en contra de los principios religiosos. Ese es un verso, el 7.11 del Bhagavad Gita, que en un sentido lo podemos conectar con este 10.28, donde se habla de las causas de la procreación. Y Prabhupada, en su comentario, está hablando de una sexualidad en conciencia de Krishna. Y podemos ver, tanto por el significado de su divina gracia, como por ejemplo, de estos dos versos, 7.11 y 10.28, de que sí hay una sexualidad espiritual, sí hay un ejercicio de la sexualidad que es consciente de Krishna. ¿Sí? También hay una sexualidad que no lo es. Por eso, si ustedes se fijan, cuidadosamente, prestan atención a la terminología, al léxico, Prabhupada habla de sexo ilícito en muchas oportunidades. ¿Qué significa sexo ilícito? Significa que es un sexo incorrecto, un sexo que no está de acuerdo a los principios regulativos. Pero tácitamente, también deja de entender que sí hay un sexo lícito, que sí hay un sexo correcto, un sexo legal, un sexo que sí está de acuerdo o que sí se maneja dentro de los parámetros de los principios regulativos. Por eso podemos confirmar, ya sea por los versos del Bhagavad Gita, como también por los significados de Shila Prabhupada, de que hay un ejercicio de la sexualidad que sí tiene que ver con la espiritualidad o con conciencia de Krishna. ¿Y cuál sería esta sexualidad lícita? Bueno, está acá en el significado. Ya sabemos lo que es ilícito, ¿sí? No hay que hacer mucho desglose, porque en conciencia de Krishna hay mucha información sobre el sexo ilícito. El sexo ilícito básicamente es la promiscuidad, ¿sí? Es el ejercicio irresponsable, animalesco, pecaminoso de nuestra energía sexual. Eso es ilícito, ¿sí? Eso no se recomienda. De hecho, se recomienda abstenerse del sexo ilícito. De no ejecutar o no ejercitarse de esa forma adhármica, ¿sí? De esa forma que va en contra de los principios espirituales. Entonces, de eso hay mucha información y seguramente van a encontrar muchos versos y muchos textos y muchas charlas y muchas clases sobre la cuestión del sexo ilícito. Está plagado de eso en la literatura de Shila Prabhupada. Pero acá tenemos una oportunidad para hablaros acerca del sexo lícito o para hablar del sexo espiritual, el sexo en contacto con conciencia de Krishna. Y Prabhupada explica exactamente qué es eso. Él dice que es el deseo sexual con el que se engendran buenos hijos. Entonces, cada vez que una pareja ejercita su sexualidad para engendrar buenos hijos, estamos en una plataforma de sexo espiritual o de una sexualidad consciente de Krishna. ¿Sí? Kandharpa es el deseo sexual con el que se engendran buenos hijos. Por lo tanto, Kandharpa es el representante de Krishna. Prabhupada hace una aclaración también en su significado. Él dice, a veces se tienen relaciones sexuales sólo para el goce de los sentidos. Esa clase de vida sexual no representa a Krishna. Entonces, ahí tenemos otra vez el sexo ilícito. ¿Sí? Si tiene que ver para cuestiones egoístas, si tiene que ver para cuestiones que se resuelven o se resumen únicamente en el goce material de los sentidos burdos, entonces, por supuesto que no podemos decir que eso sea una sexualidad espiritual. Claramente no representa al Señor Supremo. Pero, pero, la relación sexual que se tiene para la procreación de buenos hijos se denomina Kandharpa y representa a Krishna. Así cierra Prabhupada su significado de este 10.28 del Bhagavad Gita. Así que, como pueden ver, y como ya se anunció en otras oportunidades a lo largo del Bhagavad Gita, por ejemplo, en el verso 7.11, no solamente en este 10.28, es interesante la perspectiva o el planteo, el punto de vista de la sexualidad espiritual. Es una sexualidad en el matrimonio y es una sexualidad para engendrar buenos hijos. Si nosotros, como parejas, como hombres y mujeres casados, desarrollamos o manifestamos nuestra energía sexual en el seno del matrimonio con este objetivo de engendrar buenos hijos, entonces, eso es sexualidad espiritual, es un sexo lícito. Si se ejerce o se manifiesta la sexualidad fuera de ese contexto, sería un sexo ilícito o promiscuo que no se recomienda y que, por supuesto, no representa lo trascendente y de lo divino, claramente no. Así que ese es el texto del día de hoy, un texto muy lindo que tiene que ver con este enunciado que hace Krishna de quién es él, cómo se manifiesta y se representa en el mundo material. Hay varios textos más que tienen que ver con este capítulo número 10, así que los próximos oradores van a ir informándonos de otras cosas que representan a Krishna en el mundo que nos rodea. Yo voy a ir cerrando por el día de hoy. Leo una vez más la traducción de este 1028 del Bhagavad Gita que dice lo siguiente. Así que eso es lo que hemos leído y trabajado en este encuentro aquí en Clases en Vivo de ISCON Buenos Aires. Por favor, sigan este grupo. También pueden seguir el canal en YouTube, Comunidad Vaishnava, de donde también hay mucho material muy interesante, grandes oradores que se prestan al servicio de leer, de comentar, de analizar el Bhagavad Gita tal como es de su divina gracia, hace Bhaktivanta Swami Srila Prabhupada. Muchísimas gracias a Chitrak Prabhu siempre por darme esta oportunidad y gracias también a todos ustedes de el otro lado. Muchas gracias. Hare Krishna. Hari Haribo.